Música Vamos con la siguiente nueva opción en Reglin 2020 Esta es la vista en planeta 3D ¿De qué trata esta opción? Pues, las versiones anteriores de Reglin ya tenían una opción Para ver en planeta Pero ahora esta opción es mejorada Recuerde que ahora Reglin Puede cargar la red en modo multifilar Y esto lo está llevando también al modo ver en planeta Donde usted va a poder ver la red En su visualizador de archivos KML Favorito, ¿no? Que en este caso yo tengo instalado el Google Earth Entonces vamos a ver en Google Earth Cómo toda esta red se puede visualizar en el planeta Simplemente usted hace un clic acá Y automáticamente Reglin carga toda la red acá en Google Earth Vamos a ajustar algunos parámetros Para visualizar correctamente la línea Y ahora vamos a ver acá Cómo sale nuestra línea Fíjese El detalle que ahora muestra Reglin en su exportación al planeta Puede ver usted las estructuras La cruceta Los conductores Las catenarias Acá no se nota mucho Porque es un vano corto Pero ya lo vamos a ver más adelante Que sí se puede ver toda la catenaria Vemos acá las retenidas Las retenidas En este caso este es un vano flojo Y acá sale con una retenida Acá está la retenida angular Que veíamos en Reglin Recuerde que estamos siguiendo Esta misma línea Luego viene la estructura H Fíjese Que acá sale con una catenaria Y con una catenaria Hacia el otro lado Esto está saliendo en tres catenarias Luego acá viene una H Con una retención Con cuatro retenidas Luego tenemos acá Lo que son las Una catenaria De un vano especial Y vamos viendo Como Acá hay otra catenaria Y vamos viendo Como nuestra línea Va Va avanzando Por ejemplo Acá hay un paso De estructura H A Una estructura Tipo retención angular 60-90 Acá tenemos Estructuras monoposte Y luego estructuras trío Para cruzar unos vanos especiales Entonces vemos acá Como nuestra línea Va avanzando Y va pasando cerca De las localidades A las que va A alimentar De energía eléctrica Entonces vemos acá La catenaria final Su mano especial Y llegamos a nuestro destino Y Así Y Y Y Y Y Y Y Y Y